Para toda la banda que nos acompaña, buenas noches. Se llaman Los Ángeles de Puebla, Canalitos 221 y el sonri, cholo, moro, sin amor, sonia, salsa, rico y son. Disco estreno para mi compadre, caballero. Gracias. Y todos sus sub técnicos. Los Ángeles de Puebla. Quiero en esta noche tocar tibia con tambores, que la banda sonidera se ponga baña. Toda la vida mandaba cubo, niños, quince. La cadastra abrazado con mi morra me manezco ya. No pido calidad y mera prosperidad, lo único que quiero. Saludo con calidad. San Juan con pichanes sabrosos en Puebla, en borros, callegueros, ron, compache, chelito. La cadastra abrazado con mi morra me manezco ya. La cadastra abrazado con mi morra me manezco ya. La cadastra abrazado con mi morra me manezco ya. La cadastra abrazado con mi morra me manezco ya. Hermosa Yuri, San Cristóbal de Petito. No soy sonidero, soy guarnamero de corazón. Pepino, chavitas del desmadre. San Manchino Mix. Por siempre, para siempre. Chamaco sin control, moto poco pero loco. Niño, su hijo. Juanito, chavito, chesco. Ojo, rojo, yogui, Juanita. Llego al de Petito. Baila, 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 baila. Los ángeles te encuentran. Niña Chamoy, eternamente Farnabatino y Gaselmanillo. Niño, son Andy Fred. Baila, baila, baila. Pequeño Cristo, Fertinacía Roja, Giovanni, San Pablo Actito. Baila, 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 baila. Desde la ciudad de las águilas. San Juanito, Juan Villar. Bello, Morro, Calleguero, Sánchez, Chelino, Luqui, Huepa, Roms, El Comanche, Morros, Especi. Chorlo, Morro, Sinamoso y Azaza. Póngase a bailar, licenciado. Fai, 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 fai. Sonido, Póngase a bailar, baila, 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 baila. Baila, 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 los ángeles de fuera. Baila, baila, baila. Baila, 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 los ángeles. Baila, 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 las cumbias son liberas. Siempre para siempre. Carpe Sote. Santa Lucía, Barrio Loco. Amón, Suave, Guerre. Carmelita, Niña, de Quisar, Publicidad, Casa. Mercado, Morelos, Pepino. Chamito, Tendemar, de Siembre, Farnaso. Zapatón, Guixto, Lucas, Presente. Y Quisar, Niña, C, N, A, C, C, N, A, C, C, N. Vicky Sanaynes San Juanes. Bueno, ya está y nada más. A ver, saludos y saludos y saludos. Travieso, voy. A ver, Ramón.